hola chicos de youtube bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión les traigo un video de Struziv en el cual les voy a mostrar como me compro un pico que estarían viendo en pantalla y bueno chicos pues los dejo con la intro chicos como ven si no bueno me voy a reiniciar para que vean la tienda nos reiniciamos con es r y enter y aquí le damos en shop y como ven hay muchos picos cosas picos de skins la primera vale 1200 800 mil 800 mil y bueno pues al lado hay uno que se llama corperman repulsor si quieres que me compre ese eso lo deja en la descripción y deja tu like y como ven chicos hay muchas cosas en la tienda que pronto van a quitar entonces yo yo lo que hice fue ver un pico y como que estaba 200 y como ven aquí yo tengo 200 robos y pues estaba 200 el pico entonces ya lo que hice fue comprarlo porque me gustó el pico y le doy en voy y comprarlo ahora y como ven ya se compró y dice gracias por tu compra afuera ahí y pues vamos a probar el pico bueno primero no lo equipamos que aquí está se llama surfer picaxen y bueno chicos como ven es como de nieve como de hielo o algo así y bueno chicos así este sería el pico y los dejo con unos con unas muertes que hice como por ejemplo esa ya les dejo muchos mini videos y bueno chicos los dejo que escuchen la música y que vean el video chau Música 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 No point in blaming you, you did not know No point in blaming you, you did not know No point in blaming you, you did not know No point in blaming you, you did not know Oh, I'm gonna do this on my own No point in blaming you, you did not know Oh, I thought you were a little from me No point in blaming you, you did not know No point in blaming you, you did not know No point in blaming you, you did not know No point in blaming you, you did not know